¿Ustedes? ¿Del tema del parcial? ¿O no hay dudas? ¿Se le puede preguntar por el taller? Por el taller, si quieren, pero pues si no quieren, la idea era preguntar para el parcial. ¡Oh! ¿Puedes hacer un ejercicio de relaciones de recorrencia no homogéneas? ¿Uno no homogéneo? Sí, claro. Claro que sí. ¿Y uno homogéneo? Pues con no homogéneas, mato homogéneas. Realmente. Bueno, entonces pongamos uno de este estilo. Tdn es igual a 3. Un momento, yo miro una cosa. Entonces, Wolfram, alfa. Bueno, más o menos como yo, un ejercicio que les tengo pensados. Vamos a ver. Ya le di. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno. Entonces, ¿cómo es...? ¡Uy, qué raro! No está... ¡Ah, aquí está! Por ejemplo, tdn es igual a 7 tdn menos 1, ¿ve? ¿Cierto? 7 tdn menos 1, menos 14 tdn menos 2, más 8 tdn menos 3, más n, más... A ver... Este está bueno. N por 2 a la n, más 5 por 4 a la n. Podemos, por ejemplo, comenzar con este ejercicio. ¿Ustedes qué harían en este ejercicio? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Primer paso. Pues así los estoy diseñando. Primer paso. ¿Cuál sería el primer paso? De ese ejercicio. La parte homogénea, ¿cierto? La parte homogénea, ¿qué es esta? ¿Cierto? La parte homogénea, ¿qué haría? ¿Cómo sería la ecuación característica? A ver... ¿Cómo sería la ecuación característica? Pues más o menos uno de los ejercicios que creo que estaba pensando. Entonces, muchachos, díganme. ¿Cómo sería la ecuación característica? No. ¿Cuál es la ecuación característica, muchachos? Lo fundamental. ¿Sí? Si usted menos hace eso, tiene alguito en el punto. ¿Cuál es la ecuación característica? De la parte homogénea. Muchachos. Ninguno, nada, no hay ecuación característica. Sería R al cubo, ¿cierto? Menos 7R al cuadrado, más 14R menos 8. ¿Estamos ahí? No sé si esa es la ecuación característica. Igual a 0. No sé si está bien para ustedes, muchachos. ¿Esa es la ecuación característica? O correcto. Las raíces de esto pueden investigar es 1, 2 y 3. ¿Listo? El segundo paso. El segundo paso, ¿cuál es? ¿Cómo sería la ecuación, muchachos? ¿Cómo sería la ecuación que usted tiene que realizar aquí? ¿Cuál es la ecuación que usted tiene que realizar aquí? ¿A qué me refiero? La ecuación que tiene que ver con la solución homogénea. ¿Cómo es THDN? ¿Cómo es la solución homogénea? ¿Cómo es? Eso es cosa normal que en día ser. ¿Cómo sería esa solución homogénea? ¿Qué hacemos? Ya encontramos las raíces. Están las raíces de eso. Eso ustedes pueden resolverlo por internet. Eso no me preocupa para nada. En absoluto. Ustedes, ciertamente, pues, cuentan con Wolfram. Cuentan con muchas cosas para hacer eso. Entonces, yo les pregunto a ustedes. ¿Cómo haría la ecuación homogénea? ¿De acuerdo a la teoría? No. No, muchachos. No, así no es. La que dice Breiner es la correcta. A más B a la 2N más C a la 3N, ¿no? ¿Correcto? ¿Estamos ahí? Esta es la ecuación homogénea. ¿Estamos ahí? No sé. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, que esa es la ecuación homogénea? Bueno, ahora. Cuarto paso. La solución particular. B, tercer paso. Solución particular. Entonces, tenemos que nuestro FDN, pues, tiene esta característica. FDN es igual a, ¿cierto? A esta vaina. Entonces, ¿hay qué? Entonces, aquí vienen tres soluciones particulares. Entonces, viene que esto es, ¿cierto? Esto es. La forma es de polinomio. DN más C. La señora, esta es polinomio por R a la N. FN más G por 2 a la N. Y esto es forma R a la N. Tendríamos H. H por 4 a la N. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora bien. ¿Será que esa solución la sumamos así y ya dio? Muchachos. ¿Esa solución la sumamos y ya dio? ¿Ustedes qué opinan? Entonces, usted me dice, la solución particular es la suma de estas y ya listo. No, yo no estoy reemplazando nada. Yo lo que estoy, muchachos, yo no estoy reemplazando nada. Yo lo único que estoy preguntando aquí es si esa, sencillamente digo que la solución particular es sumar estas vainas y ya está. No toca analizar nada más. Exactamente. Miren acá. Tenemos una raíz 1 a la N. Eso implica que el polinomio orden 1 va como DN cuadrado más N más E por N. Porque esto está contenido dentro de 1 a la N. Más. Tenemos una raíz 2. Entonces, este polinomio lo tienen que multiplicar por N. Eso es, FN cuadrado por 2 a la N más GN por 2 a la N. Y este, pues, ¿qué pasa con este H por 4 a la N? Muchachos. ¿Hay algo que hacer con él? ¿Hay algo que hacer con él? No. Bueno. Y aquí viene lo maluco que no voy a hacer. ¿Qué es lo maluco que viene? Eso sí va a ser una álgebra de... Esa álgebra se la reservo para ustedes que están viendo los cursos. ¿Qué tenemos que hacer? Es una álgebra hasta ahí bien. Es que el álgebra puede haber fallos. Usted sabe que es muy largo. Ahí ya depende, ahí ya depende de... Porque yo les puedo seguir con todo. Ahí ya depende, pues, más o menos de lo que esté buscando. Pero, ¿qué harían ustedes en ese caso? Que yo les dijera, no, encuéntreme tú. Reemplazarla en mi PDF de N. La de arriba. Reemplazar en esta T de N, ¿cierto? Reemplazar en todo esto. Entonces, da esta vaina, ¿cierto? Va todo esto, ¿cierto? Ustedes pueden. Ustedes hacen cosas más difíciles en cálculo. Estoy seguro de eso. Bueno. Luego evaluando esto siete veces, ¿cierto? Esto de N menos uno. Más E por N menos uno al cuadrado, más E por N menos uno al cuadrado, por dos a la N medios, más G, N menos uno, ¿cierto? Más dos a la N, dividido dos, más H por cuatro a la N sobre cuatro, y luego toca hacer esto con el segundo. Más ocho menos catorce T de N menos dos. Entonces, esto es menos catorce y todo eso evaluado en N menos dos, ¿cierto? Toda esa vechirulada evaluada en N menos dos. Entonces, esto da una cosa así, ¿cierto? Entonces, en vez de uno es dos, ¿cierto? Pues borramos y ya está. Dos, aquí va B, ahí hago un error, porque es N menos uno. Bien, todo esto es N menos uno, bueno, estos divisores cambian. Y todo esto es N menos uno. Entonces, esto se vuelve N menos dos. N menos dos, N menos dos sobre cuatro. N menos dos sobre cuatro, y esto sobre 16. Y luego, ¿qué falta? Luego, ¿qué faltaría? ¿Qué faltaría aquí, muchachos? Ocho T de N menos tres, ¿no? Más ocho, pero esta misma vaina evaluada en qué? En N menos tres, ¿no? Esta misma chirolada evaluada en N menos tres. Voy a ponerlo un poco más hacia acá, porque pues ya el espacio me está como chillando. Entonces, menos catorce es esa vaina, más ocho es esa vaina, ¿cierto? Más ocho es esa vaina, bueno, ahí se cruzan. Más ocho es esa vaina. Entonces, en vez de esta N menos dos, es N menos tres. N menos tres, N menos tres, N menos tres, N menos tres, ¿cierto? N menos tres, N menos tres, N menos tres, dos a la N sobre ocho, N menos tres, dos a la N sobre ocho, y cuatro N sobre sesenta y cuatro. ¿Y luego qué me falta? Pues esta vaina de acá. Bueno, ¿y después de eso qué hago? Después de esto, ¿qué hago, muchachos? ¿Qué toca hacer? ¿Qué me toca hacer ahí? Los términos, profe. Los términos semejantes. Entonces, bueno, ¿qué términos semejantes salen? Pues salen bastantes. Porque va a salir los... Voy a coger constante N, N cuadrado. Luego va a salir los de N, los de dos a la N, ¿cierto? Entonces, de los de dos a la N va a salir N cuadrado, vean, N cuadrado por dos a la N, N por dos a la N y dos a la N solo. Como estaba allí como cuadrática. Luego de eso, otro término semejante que va a salir es el de H, entonces saldría cuatro a la N. En total salen siete términos semejantes. Si a él les toca agrupar, realmente no es tan difícil si usted se organiza, ¿no? Obviamente, pues, confundirse aquí es muy fácil. Ahí ya depende, muchachos, de la magnitud del ejercicio. Esto, no voy a hacer esto acá porque, pues, se me va el resto del tiempo. ¿Listo? Agrupar los términos semejantes. Eso es lo que tocaría hacer en ese caso. No sé si tienen preguntas. Así muy general. Dígame. Por ejemplo, si FDN tiene términos negativos, yo en una forma particular siempre lo dejo positivo. Siempre deje los positivos, sí. Lo que va a pasar es que si usted coloca, por ejemplo, acá menos H, pongamos, la H le va a dar negativa para compensar. O sea, no hay problema. Porque si usted lo coloca acá menos, la H le va a dar con signo cambiable. Cuando lo calcule. Pero no lo recomiendo porque es fácil confundirse. De pronto usted, haciendo los cálculos, olvida ese signo menos y embarra de pronto alguna dependencia de H. Miren, de esta forma se solucionan las relaciones de recurrencia. Es que esto no tiene, digamos, tanto drama. Siguiente relación de recurrencia, ¿cierto? Miremos, si yo les pongo un cambio de variable de este orden. TN es igual a 8 TN medios, ¿cierto? Más 5 TN cuartos, más 16 TN sobre 16, perdón, no sobre 8, sino no funciona. ¿Qué ecuación me sale? ¿Qué ecuación? Bueno, espera un momento. Yo hago el cálculo acá bien para evitar problemas. TN menos. Espera un momento. Eso para que me dé la relación de... Espera un momento. TN menos. TN menos 5 y N más 7. Listo, un momentico. Bueno. Los términos deben de ser, ya les digo, voy a cambiarlos para evitar que me dé un sistema complejo, porque como si es complejo no me sirve. Un momento, yo cambio estos términos. Entonces, este sería 1 positivo, este da más 41 y este da 105. Bien, muchachos, ¿y esa ecuación qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso, muchachos? ¿Qué hacemos? Yo les pongo eso. ¿Cómo enfrentamos eso? Decimos que N es igual a 2 elevado a la K. N es igual a 2 elevado a la K. Haciendo el respectivo reemplazo de la T de K es igual a T de K menos 1 más 41 T de K menos 2. ¿Por qué? ¿Por qué T de K menos 2? ¿De dónde salió G T de K menos 2? 41. Por el 4. 4 es igual a 2 a la 2. 8 es igual a 2 a la 3. Siempre van a tener esa forma. Más 105, ¿cierto? T de K menos 3. Más 2 a la K, ¿cierto? Más logaritmo en base 2 de 2 a la K, pues es K. Más 2 a la N elevado a 2 a la K, pues ya sabemos que es 4 a la K, ¿cierto? ¿Por qué? Eso podemos hacerlo porque es discreto. ¿Listo? Porque es discreto. Si nunca le vaya a hacer eso a su profesor de cálculo, ¿listo? Y si de una vez advierto, si usted le hace eso a su profesor de cálculo, va a mostrar aquí la grabación diciendo, vea, no, yo le advertí al estudiante que eso solo se puede en matemáticas discretas. ¿Por qué en matemáticas discretas? Porque esto es discreto. Si fuera continuo, no se puede. Bien, muchachos. 2 elevado a 2 a la K es 4 a la K. ¿Listo? En matemáticas discretas. En cálculo no lo es así. Porque esa relación no funciona. En el mundo discreto no funciona, pero en el mundo real no funciona. En el mundo de los números discretos funciona, pero en el mundo de los números reales no funciona. Muy bien. Y luego, ¿qué hago con esta vaina, muchachos? ¿Qué hago como para solucionar esto? ¿Cómo soluciono esa vaina? ¿Qué hago? Primer paso. ¿Qué hago ahí? ¿Me rindo? ¿Qué hago ahí? ¿No hago nada? ¿Qué hacen ustedes con eso? Muchachos. ¿Qué es lo primero que ustedes plantearían ahí? ¿Nada? ¿O la saben y no me quieren decir? ¿Qué es lo más fácil de asumir? Ah, resuelvo la parte homogénea. ¿Y qué es lo primero que busco si resuelvo la parte homogénea? ¿Qué es lo primero que busco ahí? La ecuación característica. La ecuación característica sería R al cubo menos R al cuadrado más 41R, ¿cierto? Menos 105 igual a 0. Ustedes resuelven esa vaina y las raíces deben darle... Las raíces de ese cuento chino vienen siendo R1 igual a 3, R2 igual a 5 y R3 igual a menos 7. ¿Listo? Esas son las raíces pues que yo las encontré ya por Wolfram. ¿Listo? O sea, ni siquiera tienen que hacer eso. Yo lo metré a Wolfram y Wolfram le soluciona la vida. Entonces la solución homogénea T de K de H es de la forma... A por 3 elevado a la K más B por 5 elevado a la K más C por menos 7 elevado a la K. Cuidado con ese signo, muchachos. 7 a la... Menos 7 elevado a la K es distinto de menos 7 elevado a la K. Cuidado con eso. Eso no es lo mismo. Pilas con eso, con las raíces negativas. Bien, muchachos. Ya ahí lo resolví lindo, bello y precioso eso. Luego, ¿qué hago? ¿Cuál es el segundo paso? Ya emplanteé mi ecuación homogénea. Luego, ¿qué hago? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí, muchachones? ¿Me rindo? La particular, ¿cierto? Entonces la particular, ¿qué hago ahí? Escojo esto, ¿cierto? Afortunadamente las raíces no las quise que cuadraran. Entonces, ¿cómo es la forma de T, K, D, T, K, E, P, H? De T, D, K, E, P. ¿Cómo es la particular? ¿Cómo es, muchachos? ¿De qué forma es? Esa está fácil porque no hay raíces repetidas. ¿Sí? No lo puse así para no asustarlos más. Pero bueno, en el parcial sí puede ser que la haga que aparezcan repetidas. ¿Sí? Yo sí puedo hacerlo. Y el método del maestro es como para verificar ahí, pero ese método del maestro, pues, realmente así no tiene mucha gracia. Entonces, muchachos, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago con ese 2 a la K más K más 4 elevado a la K? ¿Qué hago ahí? Queda D2 a la K, ¿no? Ajá. ¿Más? Más C a la K más K. Más F. E por K más F, ¿no? Por la K. Eso es. Más E por 4 a la K. Correcto. Ahí queda. Luego, ¿qué toca hacer con eso? ¿O qué tenemos que hacer con eso? Sí, yo les pidiese más de ahí. Luego, ¿qué tienen que hacer con eso? Reemplazarla donde sustituimos M por 2 a la K. Exactamente. Reemplazar en la ecuación original. Y bueno, y hacer el alto, ¿cierto? Y hacer el alto. Obviamente, pues, ahí ya depende, como yo vea el examen, si les puedo pedir ese álgebra o no pedirles ese álgebra. Si yo, por ejemplo, pongo el parcial de 3 horitas, pues bueno, ya les puedo pedir eso porque alcanza. Entonces, luego, ¿yo qué hago? Reemplazo esto aquí. ¿Cierto? Reemplazo esto aquí. Pongo esto aquí. Luego, esto evaluado en menos 1. Esto evaluado en menos 2. Y esto evaluado en menos 3. Y lo reemplazo. Si no, en 3 horitas ustedes lo resuelven. Muchachos, ustedes son buenos en álgebra. O sea, yo estoy muy confiado en eso. Porque, pues, también he consultado con otros profesores que le dan clave. Dicen que como no participan mucho, entonces, pues, que... Y como no hay mucha asistencia, uno supone que es que están súper bien. Están, pues, melos, como dicen ustedes. Pero no tengo otro sistema. O sea... No, pero tengo 45 matriculados. Ese es el problema que estoy teniendo acá. No está funcionando, muchachos. No está funcionando eso. Entonces, como están tan bien, entonces, pues, yo creo que les puede... Se puede... No, pero una fecada, quién sabe, una fecada toda la partida y de pronto remonta. ¿Sí? De pronto remontan. Entran en el minuto 15 y remontan. Dígame. Bueno, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, muchachos, pero bueno. Profe, por favor, no, 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 no. Voy a pensarlo, voy a pensarlo. Eso hoy al menos estuvieron más... Hoy estuvieron al menos más participativos. Porque las últimas tres... Las últimas cuatro clases se han sido horribles para mí. ¿Sí? Profe, pero vean que estamos parqueando, estamos viendo la luz. Aquí estamos. Bueno. Bueno, muchachos, una, dígame. Gracias a la invitación. Yo con Camacho estaba, estábamos hablando sobre el tema, sobre que se quería más participación en la clase y todo eso. Pues muchas veces uno no sabe qué preguntarme, si me hago entender, uno no sabe cómo... Cómo preguntar. Exacto, o qué preguntar. Pero entonces, llegamos al punto de plantearnos que, por ejemplo, si usted, esos talleres que deja para repasar, entre muchas comillas, les diera una nota, o sea, que fuera perjudiciar no presentarlos, por decirlo así, eso haría que las personas, o por ejemplo, en mi caso, casi que me obligaría a realizar mis ejercicios y estos ejercicios resultarían en dudas. Que podríamos venir, ¿no? Pero yo le hago una contra, una contraargumentación. ¿Eso no es como muy escuelero? Sí, pero es que la virtualidad, la mayoría de muchos, nos quitó como la mediodisciplina que hayamos adoptado en el primer y segundo semestre. En el primer semestre, de hecho, nada mal. Sí, es que yo abogo mucho, yo abogo mucho a que ustedes son gente adulta, digamos, o sea, yo por eso, muchachos, les confieso que, o sea, tendría yo que no tener más alternativa, la verdad, o sea, hacerlo, o sea, yo no digo nunca porque no lo puede ser nunca, porque pues lo que uno escupe por arriba se le devuelve, pero yo en un colegio sufriría muchísimo porque, pues yo soy más de que, pues usted está en un proceso educativo y el más interesado es usted. Yo sirvo como guía, pero pues si usted no quiere, pues, en cambio en un colegio toca andar detrás de los niños. Pero bueno, entonces, vale, la sugerencia la tomaré en cuenta para ya el segundo corte, ¿listo? Voy a ver cómo le puedo dar valor. Es que, ¿saben cuál es el problema, muchachos? Que hay algo que a mí me dañó, el proceso de los foros a mí se me dañó. ¿Ustedes recuerdan lo que pasaba el semestre pasado con los foros? ¿Cuando se escribió algo? No, no es que se volviera a nota. ¿Y me llegaba por correo? ¿Y me llegaba por correo? ¿Y me llegaba por correo? Lo que pasa, muchachos, es que yo tengo mi cabeza en muchos lados. Yo les puedo decir que voy a revisar el foro, pero a mí perfectamente, sin querer, me puede pasar una semana. Y yo digo, hoy voy a revisar y se me pasa algo. En cambio, si tengo el correo ahí, yo me acuerdo, le tengo que responder a Pepito. Y eso que el semestre pasado, a pesar de todo, me demoraba un poquito, pero este semestre, lo que a mí me arruinó, fue el hecho que los foros no tuvieran esa opción de los correos. De hecho, pues, voy a escribir ahora, aprovechando que arrancamos el segundo corte, a ver qué hago con eso. Porque es que a mí me bloquea porque no tengo ese como que Pepito, y a mí a veces se me olvida, a mí se me pasan fácilmente días, sin querer. Es que eso es un programa de optimización del campus, eso lo quitaron, yo sé. O sea, yo sé que eso lo quitaron porque eso era una de las causas de que el campus se cayera. Porque como quedan los correos estancados, cuando lo liberaba, eso se caía. Sino el campus, el campus le tuvieron que hacer eso porque es que las universidades son un poquitico tercos y, pues, menos que sean tercos, bueno, deben tener sus razones para no llevarlo a la nube. Que, pues, para mí sería lo lógico porque la nube permite uno tener eso y deben tener sus razones. Ese módulo, no, el módulo es muy bueno, pero, pues, para el módulo necesitas un buen servidor. Yo he visto, como yo tengo un familiar que trabaja en la Universidad Autónoma de Occidente, esa gente lo tiene subido en la nube, los del Autónoma. Y no hay problemas con nada. Y, pues, hay días que congestiona. La Universidad Autónoma no solo da clases en Cali, sino que tiene muchos en extensión, extensiones que ofrecen cursos y capacitaciones, y todos se concentran en ese campus. Entonces, no se siente la carga. Ese es el problema, es que los profesores no saben cómo usarlo. Pero, pues, es eso. Ah, no. El aula virtual del gobierno, muchachos, es como les digo, ahorita fuera de cámara les digo al guito. Bien, muchachos, ¿cómo haríamos con este? Ya para terminar. Palabras de tamaño 7, 8 y 9. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo harían eso, muchachos? ¿Cómo harían las palabras de tamaño 7? Toca ver las combinaciones. Que me reparten doble. ¿Cierto? Exactamente. Tenemos S es igual a 2. ¿Y cuál otra se repite? ¿Cuál otra se repite, muchachos? Tengo D, I, C, R y la E. ¿Cierto? ¿Nada más se repite? Esa. Solo esa. Entonces tengo 8 libres, ¿no? Según eso. Tengo 8 diferentes. ¿Es cierto eso? Me confirman. Sí. Listo. Entonces sería 9 factorial dividido 2 factorial y ya. ¿Sí o no? ¿Estamos allí? Esa es cuando falta la S, ¿cierto, profe? Sí, porque la S está repetida dos veces. Ahora bien, muchachos. Vamos a ver de 7, bueno, inclusive de 6 para hacerlo más hardcore. Ahora, por combinatoria. Si le llego a pedir por combinatoria, ubica 2 en 9, ¿cierto? 9,2 por, y el resto. 8,1, combinatoria 7,1, combinatoria 6,1, combinatoria 5,1, combinatoria 4,1, y bueno. Así ya está, combinatoria de 3, 1,1. Eso tiene que darle lo mismo. ¿Listo? Ahora, palabras de tamaño 7. Luego las de palabras de tamaño, pues que palabras 7, de tamaño 9. Luego de tamaño 8, ¿cierto? De tamaño 8 tenemos que puede faltar una S, ¿cierto? Y si falta una S, es 8 factorial y se acabó. ¿Listo? Y si falta una de las otras, una de las otras opciones, o sea, faltan otras de las 8, sería 8 por 8 factorial dividido 2 factorial. ¿Sí se entendió cómo saqué este 8? No, pues sería... Porque puede faltar una de las 8. ¿Estamos? O sea, porque es como una letra más una, más una, las 8 veces, ¿cierto? Sí, falta la D, falta la I, o falta la C, o falta la R, pues uno y ya. De hecho, si ustedes quieren verlo de una manera más estricta, pongo combinatorio de 8,1. ¿Por qué? De 8 letras voy a hacer faltar una. ¿Sí me ven allí? Es más fácil. Esto es que falta una de estas 8 letras. ¿Listo? Bien. En el caso de 7, en el caso de 7, hay 3 opciones. Faltan 2 S. En el caso de faltan 2 S, es 7 factorial y se acabó. Falta una S y una de las otras, ¿cierto? Que es la otra opción. Falta una S y falta una de las otras. Entonces, de las otras escojo 7, ¿cierto? Es de 7, escojo una. Y como ya no tengo repetidas, es... Saco una S y saco una de las otras. Entonces, me queda... ¿Con qué combinatoria de 7,1? ¿De dónde viene esta combinatoria de 7,1, muchachos? Ay, no. Perdón, 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 perdón. Sorry, sorry, sorry. Combinatoria de 8,1. ¿De dónde viene eso? De las combinaciones de S y las otras letras. Exactamente. De 8 letras que tengo acá, ¿cierto? De D, I, C, R, E, T. Vamos a ver, van 6, T, A, van 7. ¿Y me falta cuál? ¿Cuál me falta, muchachos? D, I, C, R, E, T, A. ¿Y cuál me falta, muchachos? Ah, son 6. Espérenme. Ah, sí. Son 7, vamos a ver. Ah, son 7, sí. Son 7. Bueno, entonces, sencillamente aquí en vez de 8,1 es 7,1. De 7 letras voy a sacar una. Acá, de 7 letras voy a sacar una, ¿cierto? Y en caso de que falten dos de las otras, sería combinatorio de 7,2. ¿Por qué combinatorio de 7,2? Esta es la S. Porque tiene que sacar dos de las otras. O sea, de estas 7 letras tiene que sacar, ¿cuántas? ¿Cuántas tiene que sacar? Dos. Dos. Luego, ya hice la de 7, miren. Es que esto no es tan difícil. Luego, la de 6. La de 6 tenemos. Que pueden faltar dos S y una de las otras, ¿cierto? Entonces, esto sería combinatorio de 7,1, que sería de este, y de 8 factorial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Puede faltar una S y dos de las otras letras, ¿cierto? Puede faltar una S y dos de las otras letras, que sería combinatorio de 7,2 por 8 factorial. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? Porque de las 7 distintas que hay, va a coger dos. Dos. Y hay un error, ¿no? Que no es 8 factorial, sino cuánto? ¿Cuánto factorial? No es 8 factorial. 7. 6. Ah, 6. 6. Estamos en 6, en 6 letras. Ya en 7 lo hicimos. Esto es 7 letras. Y esto es 8 letras. Luego, faltan 3 de las otras. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Faltan 3 de las otras. ¿Combinatoria de qué? De 7,3, 6 factorial. 6 factorial dividido. ¿Por qué de 2 factorial? Porque tiene 2 S. Porque tiene 2 S, ¿cierto? O sea, aquí quité 2 S y 1. Quité una S y 2. Pues como la S hay una sola, no hay nada que hacer. Y acá, como quitaste 3, pues quedan 2 S. ¿Y cómo haríamos el de 5 letras? Pues, nivel opcional. ¿Cómo haríamos el de 5 letras? ¿Qué opciones tenemos? Tenemos que quitar 4. Podemos quitar 2 S y quitar ¿cuántas? 2 de las otras, ¿cierto? Entonces, quito 2 S y 2 de las otras. ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda, muchachos? 5 factorial, ¿por qué? A ver. Y tengo 7 letras libres y tengo que sacar 2. ¿Cómo hago eso? Combinación 7,2. Combinación 7,2. De 7 sacas 2. Listo. Tengo una S y saco 3. ¿Cómo haría eso? Combinación 7,3. Ajá, por 5 factorial. Y listo, saco 4 de las otras. ¿Cómo queda? Combinación 7,4. Ajá. 7,4. 5 factorial dividido. ¿Por qué dividido? Porque tiene las 2 S, ¿no? Porque tengo las 2 S. Y miren, obviamente, muchachos, si ya hubiera otra repetida de estas, pues ya el análisis se extiende, ¿no? Aquí solamente hay una S repetida. Ya si hubieran, por ejemplo, 2 repetidas, pues ya toca hacer el análisis por cada una de ellas. Aquí salió sencillo, porque pues es apenas una letra repetida. Pero ya en el otro tiene que pensar las combinatorias e ir pensando este grupote, porque hay un estudiante que me escribe, me mandó una cosa larguísima. Yo le dije, no, agrupe este caso que estas son lo mismo, ¿sí? Si usted quita una D, es lo mismo que quite una I, es lo mismo que quite una C, es lo mismo que... Entonces combine esto con un grupo de 7. Haga de cuenta que esta es una letra en 7, ¿sí? Obviamente no los considera acabados porque no es una letra repetida. Sino que los casos que usted analice para la D, para la I, para la C, para la E, para la R, para la E, para la T y para la A son los mismos, ¿sí? Ese es el chiste de estos ejercicios. Ahora, podría poner un ejercicio donde hay 3, 2 y todas repetidas, pues ya es diferente. Dígame. Digamos que si tengo repetidas, por ejemplo, pero con tamaño 2, ambas son repetidas con tamaño 2. Ahí podría ser incluso una suma porque van a ser igual cuando se convienen con todas las que son particulares, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto, ¿cierto? Por ejemplo, este, ¿cierto? No sé qué palabra es. Entonces, ¿cuántas harían acá? 4 más 8, ¿no? Palabras de tamaño 8. Palabras de tamaño 8. Tenemos, pues es 8 factorial dividido 2 factorial por 2 factorial. Nada más que hacer. Tamaño 7, ¿cierto? Ahí ya se complica el análisis. Porque puedo quitar, ¿cierto? Y de hecho, voy a poner F igual a 3 para hacerlas diferentes. Porque si tienen el mismo, pues puedo juntar los análisis. Hagamos un ejercicio de esos que es pesado. Por ejemplo, este. Tengo 9 factorial, porque aquí ya es un 9, dividido 2 factorial por 3 factorial. Listo. Luego acá, tamaño 8. Entonces, quito una C, ¿cierto? Si quito una C, pues queda 9 factorial dividido 3 factorial. Si quito una F, ¿cierto? Me queda 9 factorial dividido 2 factorial por 2 factorial. ¿Es claro por qué, muchachos? ¿Y quito una F? Sí. Si quito cualquiera de las otras, ¿cómo sería? Combinatoria de 4 con 1. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué combinatoria de 4,1? Porque son 4 letras las que tiene que organizar. ¿De 4 cuántas saco? Una. Una. Listo. Luego viene, bueno, pongámonos hardcore. Y esta es de tamaño 9. Y aquí cometí un error, ¿no, muchachos? Que esto realmente es qué? 8 factorial. Es claro porque es 8 factorial, ¿no? Sí, profesor. Estoy quitando una letra, ¿no? Pues estoy quitando una letra. Luego, 7. ¿Cierto? Tamaño 7. Pongámonos hardcore. Entonces, de tamaño 7, puedo quitar. Entonces, analicemos los casos más fáciles. Quito 2 es. 7 factorial dividido 3 factorial. Caso fácil, quito 2 f. 7 factorial dividido 2 factorial. Quito una f y una c, ¿cierto? Que es otro caso. Si quito una f y una c, me queda 7 factorial dividido 2 factorial también. Ajá, sí. Si quito una, me queda una c y dos f. Listo. Quito una c, ¿cierto? Quito una c y cualquiera de las otras. Entonces, ¿cómo me queda? 7 factorial dividido 3 factorial, ¿cierto? ¿Y qué combinaciones hay? Combinatoria de 4,1. ¿Por qué combinatoria de 4,1? ¿A quién corresponde ese 4,1? A las particulares. A las particulares. Luego, quito una f y cualquiera de las otras. ¿Cómo me queda? 7 factorial dividido 2 factorial por 2 factorial. ¿Y qué de las otras? C,4,1. ¿Por qué? Porque pues corresponde a este caso particular. Y en el otro caso particular, quito dos de esas. 7 factorial dividido 2 factorial por 3 factorial por combinatoria de 4,2. ¿Por qué combinatoria de 4,2? Muchachos. Porque quito dos letras. Entonces son... Dos letras. Listo. Y si estoy de mal genio, entonces pregunto por tamaño 6. Ustedes deben aprender a enfrentar cualquier cosa. Tamaño 6. Si yo pregunto por tamaño 6, ¿cómo carajo se enfrentó esto? Le voy a quitar 3. Entonces, puedo quitar 2 c y una f. ¿Cierto? ¿Cómo me queda? 6 factorial dividido 2 factorial. Quito dos f y una c. Queda 6 factorial dividido... No, 6 factorial solo. Porque queda una c y una f. 6 factorial solo. ¿Listo? Estoy de mal genio. Voy a quitar una c y una f. Voy a quitar... Bueno, hagámoslo con el análisis. Voy a quitar 2 f y una c. Bueno, análisis con c. Voy a quitar 2 c y una de cualquiera de las otras. Pues sería 6 factorial dividido 3 factorial, pues, del f, por combinatoria de 4,1. ¿Y ese combinatoria de 4,1 dónde viene? Muchachos. ¿De dónde viene el combinatoria de 4,1? ¿De dónde viene? Combinatoria antes de acabar. En la otra, ¿cierto? Exactamente, de las que me faltan. Luego una c y dos de la otra. Pues, es 6 factorial dividido 3 factorial por c de 4,2. ¿Cierto? Quito ese 4. O sea, mirenlo. Miren que no es tan complicado. Luego, ¿qué bien? Con el análisis con f. F, dos f y quito una de la otra. Pues queda 6 factorial dividido 2 factorial por combinatoria de 4,1. Luego, quito una de f y dos de la otra. Que es la otra posibilidad. Quito, 6 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial por c de 4,2. Ese es el otro análisis. ¿Qué análisis me falta para acabar? Uy, dice muy bien. ¡Gracias! Gracias. 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 Se perdió la conexión. Muchachos, ¿dónde quedaron? Exactamente. Cuando, la que me falta acá, que lamentable muchachos, sería, creo que perdieron 3 minutos. Sería 6 factorial dividido 2 factorial por 3 factorial por C de 4 combinado 3. Estas son las posibilidades. Exactamente, no sé hasta qué punto quedó grabado, pero sí, es que este navegador tiene un errorcito, entonces es por eso. Listos, no, no. Pero muchachos, ¿preguntas, preguntas sobre esto antes de acabar? Muchachos. Muchachos. No, profe, ya. Vean que no es tan difícil. No es tan difícil. ¿Listo? No lo es. No tiene por qué serlo. ¿Listo? No tiene por qué serlo. Estos cursos se hicieron para que la gente los ganara. Si no, no habría ingenieros de sistemas. Así es, así es. Estos cursos lo hicieron para que la gente los gana. Entonces, es eso. Ah, bueno, voy a desconectar. Es decir, lo que es la otra cosa. Eh... Entonces...